¿Qué es la Purificación González Camacho? Soy Purificación González Camacho, la subdirectora general de promoción de los alimentos de España. Alimentos de España ha organizado esta Info Day. Esta Info Day es complementaria a la que ya se celebró el pasado 18 de diciembre, ambos en este formato webinar, y que sin duda resulta de gran interés para los sectores dado el gran número de personas que se han registrado en esta jornada. Así que espero que sea de vuestro interés y que podamos resolver todas aquellas inquietudes, aquellas dudas que tengáis en relación con estas acciones de estos programas para poder presentar promoción en mercados, en programas simples y programas complejos de la Unión Europea. Vamos a presentar un poco el programa para el año 2021. Hay un plazo de presentación para estos programas hasta el 11 de mayo. Hay tiempo, pero el tiempo pasa rápido, o sea, que esperemos que esta jornada que hoy vamos a realizar sea de lo más efectiva para todos vosotros. ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, vamos a realizar dos principales ponencias. Tenemos la suerte de que hoy nos acompañen para esas presentaciones, por un lado la comisión y, por otro lado, el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Por parte de la comisión, va a haber una primera presentación en la que va a participar Marta de Medina Rosales y Eduardo Eras, Project Advisor de la unidad REA B4, que es de promoción agroalimentaria, observación del medioambiente y gobernanza innovadora de la Agencia Europea de Investigación, el REA, establecido por la Comisión Europea. Hay que indicar que el REA sustituye a lo que denominábamos antes CHAFEA. Y, por otro lado, tendremos una presentación a cargo de Ana Redondo Garrido, que es la subdirectora general, y María Gilda García de la Paz, que es la jefa de área de promoción de la Subdirección General de Regulación de Mercados, que es, como el organismo pagador, el responsable de la gestión económica y presupuestaria de los programas simples de promoción aprobados por la comisión. ¿Cómo vamos a funcionar? Pues, primero va a haber estas dos presentaciones. En cada una, primero va a haber la presentación que va a realizar la comisión. Una vez que termine los compañeros de la comisión en realizar su presentación, pasaremos al turno de preguntas de este apartado. Posteriormente, daremos la palabra a nuestros compañeros de… nuestras compañeras del CEGA, harán su exposición, y pasaremos a elaborarles las preguntas que todos ustedes pueden realizar a través del chat que está a disposición en la aplicación. Indicar también que esta jornada se está grabando y que, por lo tanto, en diferido, o si alguien tiene dudas o no ha oído bien alguna cuestión, lo podrá ver posteriormente y va a estar colgada en la página web de alimentosdeespania.es. Por último, al terminar la jornada, una vez que se hayan expuesto las presentaciones y resueltas las principales dudas, tendremos una clausura por parte del director general de la Industria Alimentaria, don José Miguel Herrero Velasco. Yo creo que aquí lo más práctico es empezar cuanto antes y empezar a abordar el tema de fondo, con lo cual agradezco mucho la presencia tanto de la comisión como del CEGA y, por mi parte, yo ya paso la palabra tanto a Marta de Medina Rosales como a Eduardo Heras para que procedan a realizar su exposición. Adelante, gracias. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo soy Marta de Medina Rosales, como os ha comentado, purificación. Estamos aquí desde la comisión, desde REA, la agencia para investigación. Y, bueno, pues os vamos a explicar un poco en qué consiste este programa en 2021 y luego mi compañero, Eduardo Heras, que seguirá con la presentación, un poco explicando cómo podéis presentar las candidaturas. Agradecerle también al Ministerio su invitación para poder estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras. Y, bueno, pues yo creo que podemos pasar ya al contenido. Entonces, como os comentaba, en primer lugar, yo voy a explicar en qué consiste el programa de trabajo de este año, del 2021, y luego vamos a ir viendo cómo se puede presentar la candidatura correctamente. Vamos a ver los cambios que ha habido con respecto al año pasado, que han sido algunos, y cómo podemos, desde REA, apoyar a los solicitantes, daros algunas recomendaciones y, finalmente, algunas estadísticas. Podéis pasar. Entonces, vamos a ver qué presupuesto y qué temas hemos tenido este año. Bueno, pues el presupuesto disponible este año para el programa del 2021 son casi 183 millones de euros, exactamente 182,9, de los cuales 86 millones son para los programas de promoción simples. Recordar que los programas de promoción simples son aquellos que se presentan bien por una o varias organizaciones, pero de un solo Estado miembro. Luego hay 87,4 millones que son para programas múltiples. En los programas múltiples, en cambio, puede presentarse por una o varias organizaciones, pero tienen que ser de al menos dos Estados miembros. Pueden ser dos o más. Y luego, finalmente, la Comisión dedica 9,5 millones de euros a iniciativas de promoción que son propias de la Comisión, que la Comisión propiamente realiza. Vamos, entonces. En los programas simples, como comentaba, son 32,1 millones de euros. Dentro de los programas simples tenemos cinco temas que son de mercado interno y cuatro temas para países terceros. Y luego, siempre y como cada año, hay una parte del presupuesto que se dedica a perturbaciones del mercado, que, por ejemplo, el año pasado se dedicó, puesto que hubo la crisis del COVID, pues se puso en práctica este mecanismo que tenemos en caso de que haya una crisis grande y se necesite. Entonces, dentro de los programas simples del mercado interno, este año tenemos algunos temas distintos. Hay un primer tema, que es el de información general, de regímenes de calidad de la Unión, que es el mismo que ha habido otros años. Son cinco millones de euros. Esto se dedica a todo lo que es ICP, DOP, ETG, o sea, todos los labels, los naves de calidad de la Unión. Luego, hay seis millones de euros que se dedican a aumentar el conocimiento y reconocimiento del régimen de calidad de la Unión sobre la producción ecológica, es decir, sobre productos que tengan el label orgánico. Otros seis millones de euros que se dedican a la sostenibilidad. En este caso, es nuevo este año este tema y lo que se pretende es sustentar, digamos, aquellos programas agroalimentarios que tienen una acción en el clima y en el medio ambiente. Hay 9,1 millones de euros para dietas, para proper diets, que son programas de información y promoción en mercado interior en prácticas dietéticas equilibradas y adecuadas. Y, finalmente, seis millones de euros destinados a las características específicas de los métodos agrícolas de la Unión y características de productos agrícolas y alimenticios europeos, que es el tema general, digamos, de trazabilidad, bienestar animal, seguridad de alimentos, autenticidad, etc. Es el tema que aparece todos los años. Esto es mercado interior. Pasamos a los terceros países. Es decir, los programas simples en terceros países que tienen un presupuesto total de 48,9 millones de euros que hay en Asia. En la presentación os hemos destacado los países que son, es decir, China, incluido Hong Kong y Macau, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Asia sudoriental y Asia meridional. Luego hay 8,3 millones de euros para las campañas de promoción en Américas, que llamamos, que es Canadá, Estados Unidos o México, y 12,3 millones de euros para programas de promoción que sean en otros países distintos a los que hemos citado. Y, finalmente, y luego 12,3 millones de euros para orgánico en terceros países, efectos ecológicos, pero cuando la campaña es en terceros países. Y, al final, esos 5 millones de euros que comentaba que es para perturbaciones del mercado que pueden usar o no dependiendo de la situación que tengamos. Pasamos a los programas múltiples. Y en los programas múltiples tenemos cuatro temas de mercado interno y dos temas de terceros países y, de nuevo, la parte de perturbación del mercado, que son 5 millones de euros a cada vez en los programas múltiples. El total de programas múltiples son 87,4 millones de euros. Los que se realizan en el mercado interior son 43,2 millones. Y tenemos cuatro temas. Los programas de información y promoción que están destinados a aumentar sensibilización y reconocimiento de los regímenes de calidad de la Unión, son 4,2 millones de euros, que es el programa general, siempre, de siempre, que hemos tenido cada año. Luego tenemos una parte, otra vez, dentro de los múltiples, dedicada al orgánico, con 17 millones de euros. Una parte dedicada, que este año es nueva, también, a sostenible, con 12 millones de euros. La parte de proper diets, de, no sé cómo se traduce exactamente en español, dietas adecuadas, o dietas de dietas adecuadas, que, sobre todo, lo que intenta es promocionar también el consumo de frutas y hortalizas, que son 10 millones de euros. Y, luego, la parte de terceros países, que son 39,2 millones de euros, que se divide, en este caso, en dos partes. Una parte que está dirigida a cualquier país tercero, 25,2 millones de euros, y la parte orgánica, que son 14 millones de euros. Es decir, como veis, este año se está dedicando bastante parte del presupuesto a la promoción ecológica, con 49 millones de euros, a la promoción sostenible, 18 millones de euros, y a la promoción de frutas y hortalizas, que son 19,1 millones de euros. Es decir, que estamos dedicando a estos tres apartados, a estos tres temas, el 50% del presupuesto total, aproximadamente el 50%, es un 47%, del presupuesto total de promoción y gestión. Entonces, bueno, purificación, ya me ha comentado un poquito el calendario, pero, bueno, para hacer hincapié en ello, deciros que se publicaron las dos convocatorias múltiple y simple el 28 de enero, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Ha habido varios corrigendos, y en uno de ellos, para corregir la fecha de presentación, porque en principio se estableció en el 28 de abril, a las 5, como siempre, y ahora se ha prorrogado hasta el 11 de mayo. En el segundo corrigendo, sí se prorrogó hasta el 11 de mayo, es decir, que la fecha de presentación será el 11 de mayo, a las 5. Los resultados de la evaluación se darán, como siempre, en otoño del 2021, durante los meses del otoño del 2021. Y, bueno, pues con esto le paso la palabra a mi colega Eduardo Eras, que va a seguir con la presentación y va a explicar cómo se puede presentar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Eduardo Eras, también Project Advisor de la unidad B4 de REA. Trabajamos con Marta en el equipo de promoción. Y, bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo presentar una solicitud y voy a hacer hincapié en los cambios. O sea, si bien el reglamento sigue siendo el mismo, ha habido algunas adaptaciones en la política, sobre todo ligadas a la nueva política de la granja a la mesa, y que es lo que acaba de mostrar Marta, por eso el 50% del presupuesto va a temas de sostenibilidad y orgánico. Habrá, bueno, un poco de información sobre el... plantillas, pero la información básicamente es la misma. Realmente hay pocos cambios, aunque quizás la forma de presentarlo ha cambiado un poco, pero son pocos los cambios. Voy a hacer también hincapié en, bueno, dónde encontrar toda la información. Hay mucho material disponible. Los que ya han presentado otros años en los lugares siguen siendo los mismos. Dónde está toda esa documentación, cómo encontrarla, los cambios como mencioné. Hay un pequeño cambio en el acuerdo de subvención, pero es mínimo, pero, bueno, también tiene un impacto en la preparación del presupuesto. Y, bueno, las recomendaciones finales de qué es lo que tendrían que tener en cuenta. También voy a mencionar un poco estadísticas sobre las propuestas de los últimos años en relación a... el envío y la aprobación de propuestas en España y en otros países. O sea, ¿qué ha cambiado este año? Uno de los cambios más importantes es que, a partir del 2021, esta convocatoria está dentro del nuevo marco financiero plurianual. y eso, bueno, tiene cierto impacto, ya lo voy a mencionar. Lo que sí tienen que recordar es que las normas siguen siendo las mismas, el reglamento sigue siendo el mismo, el 1144, el reglamento delegado y el reglamento de ejecución. Eso no ha cambiado. O sea, todo lo que durante los últimos cinco años se ha aplicado sigue siendo exactamente lo mismo. Las normas no han cambiado. El nuevo modelo de subvención mantiene algunos detalles que ahora los voy a mostrar. Y lo que sí ha cambiado, ¿por qué cambiaron un poco? Dentro de este marco plurianual, uno de los objetivos de la comisión es que toda la financiación europea va a pasar a través del portal que venimos usando para el programa de promoción desde el 2016. Pero al incorporar todos los esquemas de financiación, eso ha necesitado un poco armonizar los documentos. Y por eso los cambios en los cambios es para que todos los programas de subvención europea van a pasar a través del portal con la misma estructura, lo cual ayuda a los organismos, a las empresas que quieran solicitar subvenciones a comprender cómo una vez que aprendieron cómo funciona un sistema, todos van a ser iguales. Ese es uno de los cambios. Como lo dije antes, la base jurídica no cambia y los invito a mirarla. Es la base de todo lo que hacemos. Como todos los años, cada año la comisión decide específicamente cuáles van a ser los temas. Por ejemplo, este año ha decidido incorporar más temas orgánicos y de sostenibilidad para estar en acuerdo con la política global de la comisión. Y eso no cambia. Como cada año, eso se va a adaptar. Entonces empezamos en dónde encontrar la información. Como en esos años anteriores, el portal sigue siendo la fuente principal. El Family Entenders Portal. Aquí está toda la información para poder enviar la propuesta. Entonces, el primer paso es buscar la convocatoria, consultar todos los documentos de referencia, no solo la base jurídica, sino toda la parte de las guías. Hay una parte siempre de cómo enviar, la parte técnica, how to participate, cómo presentar la propuesta. Tenemos preguntas más frecuentes y la guía. La guía es una de las claves, como todos los documentos. La guía está en español y es la misma guía para los dos, para simples y múltiples este año. Esta es la entrada del portal y, bueno, verán que hay una lista de todos los programas que están financiados. Hay uno que es el programa de promoción y eso nos lleva específicamente a la sección de promoción. También hay secciones para el soporte, para poder enviar una propuesta tienen que registrarse. Registrarse lleva cinco minutos. No hay necesidad de enviar documentos de los organismos ni nada. Es un tema muy simple. Al margen del portal, para enviar el sitio de Agri Promotion sigue existiendo. Es lo que era la agencia anteriormente, Exchafea. El link va a tener una redirección, aunque eventualmente cambie, seguirá siendo visible. El cambio de agencia es una decisión interna de la comisión, pero el equipo que gestiona el equipo de promoción sigue siendo exactamente el mismo, simplemente que ahora ya no estamos bajo la entidad legal, la agencia que se llamaba Exchafea, sino que se llama REA. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque hemos tenido un infoday general, la información está solo en inglés, pero hay específicamente presentaciones sobre temas de sostenibilidad que los invito a mirarlas porque les van a ayudar a preparar la propuesta. Todas las propuestas tienen que hablar sobre el tema de sostenibilidad. En el topic de sostenibilidad es más específico, pero todas las propuestas tienen que mencionarlo. Por eso los invito a mirar el material que hay del Information Day en Bruselas. En nuestro portal también está en una sección de preguntas más frecuentes. Estas preguntas se actualizan regularmente con las preguntas que han enviado. Están las preguntas estándares hasta el año pasado y luego las preguntas nuevas se van actualizando en un documento PDF. También los invito a mirarlo periódicamente porque siempre hay preguntas específicas. También pueden ver otras campañas. El portal sigue siendo sigue teniendo la misma información. El mapa de campaña es interesante porque pueden ver qué otros proyectos han sido financiados en dónde, por qué organismos, qué presupuesto. toda esa información es pública. Hay seminarios sobre distintos temas como preparar una propuesta, cómo alfajar un mercado, cómo encarar una campaña de comunicación y demás. Están los manuales de entrada del mercado para algunos mercados. La comisión dentro de ese presupuesto de nueve millones y medio de iniciativas propias. Uno de los temas es también producir material para nuevos mercados. En el portal esta recomendación siempre es la misma. Cada año recibimos cientos de propuestas y entonces la primera recomendación siempre es no espere al último minuto porque el sistema es un sistema informático que está diseñado para recibir miles de conexiones simultáneas pero siempre puede haber algún problema. La ventaja es que en cualquier momento hasta el día del del cierre de la convocatoria la propuesta se puede enviar y reenviar. Se puede enviar se puede reabrir para corregir y reenviar. Entonces no es necesario esperar realmente al último minuto. Se puede actualizar durante todo el proceso que esté abierto. Aunque hayan enviado se pueden reabrir y aclarar los documentos. En el portal está la sección how to en el support que estaba arriba a la derecha. Esta parte es específicamente técnica. O sea, cómo enviar la propuesta si hay problemas de conexión, si hay problemas de edición de los formularios o lo que sea. como ven hay una dirección de de correo y hay un teléfono. El helpdesk es muy 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 reactivo. Creo que es solo en inglés pero pero bueno siempre se puede como les decía el portal hago hincapié en las secciones supongo que a esta altura todos ya lo han visto. hay mucho material disponible de las presentaciones anteriores. Como les decía las preguntas más frecuentes que están se puede hacer una búsqueda y se actualizan bueno con este slide desde 2018 porque veo que el last update es el 2018 pero hay updates actualizaciones de este año con las nuevas preguntas una vez que la base legal la hayan visto es indispensable mirar la guía la guía define define cómo presentar la propuesta qué es lo que cómo se va a evaluar la propuesta y qué es lo que tiene que decir la propuesta están los criterios muy 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 detallados y una propuesta buena tiene que responder a todos los criterios o sea si si no están todos los criterios analizados en la propuesta obviamente el puntaje final no será el mismo nuevo es que hay una sola guía una sola guía para 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 programas simples y múltiples eso es una una ventaja porque antes había pequeñas diferencias ahora una sola el formulario de solicitud es nuevo eso es muy importante o sea la descripción de la propuesta en sí la de la la parte B que es la descripción de las actividades ha cambiado ha cambiado para adaptarse a la a los nuevos criterios de evaluación y al y al y a las nuevas formas de los otros de los otros programas es es muy importante si bien los conceptos son los mismos son exactamente los mismos que en años anteriores antes había cuatro criterios ahora hay tres la parte B está estructurada tiene una estructura un poco diferente el manual en línea se refiere a la parte técnica al manual técnico pero también está en cómo cómo registrar un organismo cómo cómo enviar la propuesta estos son los principales cambios en los criterios de adjudicación o sea antes había cuatro criterios ahora hay tres pertinencia calidad e impacto están en la guía están en la convocatoria y en el anexo a la guía en el anexo a la guía están los subcriterios o sea específicamente qué es lo que significa pertinencia qué significa calidad y qué significa impacto hay aproximadamente más de 40 subcriterios entonces una propuesta tiene que tiene que responder a todos esos conceptos para tener una puntuación más alta la puntuación hay una puntuación mínima y si una propuesta no tiene calidad suficiente y no pasa cualquiera de la no pasa el mínimo ya no será considerada para para la subvención respecto a los criterios de adjudicación hay un criterio nuevo que no existía hasta ahora que es para para alinear la política con la nueva política de la comisión respecto al pacto verde y la política de la granja a la mesa es muy importante que miren estas dos nuevos objetivos de la comisión porque las propuestas tienen que estar en línea con esto y la pertinencia que antes era la dimensión europea el mensaje es además de todo esto es por qué mi propuesta está en línea con estas dos políticas entonces hay un criterio el criterio el criterio antes que era criterio uno bueno ahora se llama pertinencia y hay un subcriterio específico para las para las como decía Marta las pautas tenemos problemas con el español a veces proper dietary practices es una buena práctica en la presentación están todos los links para todas estas condiciones un nuevo criterio de adjudicación que antes no estaba para terceros países entonces cuando una propuesta va a ser una promoción en países considerados menos adelantados según una lista que hay en las Naciones Unidas entonces hay que justificar cómo esto no va a afectar el desarrollo del país este concepto es nuevo que no estaba el año pasado estos son dos conceptos nuevos todo el resto sigue siendo igual que antes lo que va a marcar la diferencia en esta evaluación suponemos que los organismos que en el criterio de adjudicación de pertinencia hagan más referencia a todas las políticas del pacto verde y la granja a la mesa obviamente tendrán un puntaje superior la guía está muy claramente explicado cada uno de los criterios y de los subcriterios está este nuevo apartado de sobresostenibilidad y las nuevas propuestas dirigidas a países menos desarrollados y como decía antes la armonización estos conceptos para tener una ventaja competitiva con otras propuestas tienen que estar claramente descritos los anexos se han adaptado un poco en principio la subvención hay un cambio importante o sea el primer cambio de estas entidades relacionadas es un cambio meramente administrativo no hay mayor impacto pero lo que sí es importante es el certificado de auditoría que antes había un límite de 750.000 euros y ahora el límite se ha bajado o sea cualquier participante que reciba más de 325.000 euros necesita un certificado de auditoría eso es importante porque el costo de producción del certificado de auditoría está cubierto por el programa con lo cual lo pueden agregar incluirlo en el costo total del programa y también va a ser cofinanciado por eso es importante tiene un impacto en cómo se prepara el presupuesto lo que ha cambiado son las fechas de pago antes la fecha de pago la comisión tenía 60 días para pagar ahora tiene 90 días pero al mismo tiempo se ha reducido el tiempo para envío del informe final antes había una discrepancia entre el informe final al final de los 3 años de campaña que eran 90 días y el informe intermediario que eran 60 días y esto generaba ciertos problemas pero para la forma de trabajo para el beneficiario no hay mayores diferencias solo que saben que dos meses después de terminar el programa tienen que enviar un informe a más tardar y bueno para terminar esta parte antes de pasar a las estadísticas hay que mirar bien bien el portal y el sitio y el sitio web de Exchafea que hay que como decía hay mucha información como siempre que las entidades sean subvencionables eso es clave hay mucha información en las preguntas más frecuentes sobre las entidades subvencionables y los productos sean subvencionables también y por supuesto que la propuesta globalmente tiene que responder a los objetivos y los objetivos específicos de esta convocatoria o sea no solo los objetivos de la base legal que son objetivos más altos pero los específicos de esta convocatoria en el tema de orgánico la guía la guía es la guía ha sido revisada completamente y precisamente para incorporar estos nuevos conceptos el como lo decía antes el anexo 1 de la guía son los criterios los subcriterios siguen siendo los mismos solo que han cambiado de lugar porque antes había 4 y ahora hay 3 pero pero son los mismos o sea los conceptos son los mismos y por eso insistimos en que en caso de que sea una nueva presentación que una entidad que ya se haya presentado anteriormente tienen que adaptar la propuesta o sea no se puede presentar una propuesta como el año pasado porque no va a corresponder a la estructura que hay este año como siempre veo que la dirección de correo bueno sigue funcionando van a recibir una alerta como que que ha cambiado pero la nueva dirección es es rea agri calls pero bueno si envía esta dirección sigue siendo activa hasta finales de año y bueno pasaremos un momento a las estadísticas y luego a las preguntas este este cuadro muestra cómo se posiciona España desde el inicio de de la de la política hasta hasta ahora en en las propuestas estos son programas enviados o sea el porcentaje de programas enviados aquí aquí están todos los todos los las llamadas juntas o sea todos los programas múltiples programas simples y el llamado de la propuesta de proyectos de crisis del año pasado como ven España está en cuarto lugar de propuestas enviadas y el quinto lugar ya tiene un porcentaje inferior o sea los cuatro primeros países tienen la mayoría de las propuestas siempre está muy bien posicionado en propuestas enviadas y como verán también está muy bien posicionada en propuestas subvencionadas o sea es el tercer país de Europa de propuestas subvencionadas eso demuestra la calidad de las propuestas las propuestas españolas suelen ser de muy buena calidad el sector es muy desarrollado conoce mucho el tema al mismo tiempo como ven aquí por los porcentajes o sea Italia Francia España y Grecia estos son proyectos financiados total de proyectos financiados Italia Francia España y Grecia llevan un porcentaje enorme porque la calidad de sus propuestas es superior lo que hace que la competencia en los últimos años ha aumentado muchísimo y con lo cual hay que realmente hay que trabajar mucho para que una propuesta que sea aceptable ya no es suficiente quizás en el 2016 2017 una propuesta una propuesta tiene que ser ahora realmente hay que revisarla mucho o sea preparar una propuesta lleva tiempo no es algo que se prepare en uno dos o tres meses bueno por ahora esto es todo como verán bueno España siempre está muy bien posicionada y bueno esperemos que este año sigan así este es un tema general de comunicación sobre las sobre las redes sociales que hay siempre política de promoción se pueden suscribir o comentar lo que sea bueno muchísimas gracias y ahora abrimos quizás el tema de preguntas muchas gracias Marta y Eduardo por esta estupenda presentación y por las recomendaciones sin lugar a dudas el programa 2021 presenta importantes novedades y esto va a suponer que hay que hacer un esfuerzo extra en calidad y en revisión de estos documentos que nos decís para presentar unas propuestas altas de calidad y que puedan ser fructíferas a la hora de obtener resultados me surge un par de dudas que las lanzo ahí al aire bien a Marta o bien a Eduardo por ejemplo el concepto de sostenibilidad los programas que tienen una acción directa para el clima y el medio ambiente es una importante novedad en este programa en lo que es el concepto de sostenibilidad hay que introducirlo en todas las propuestas o solamente en aquellas propuestas que tienen como objetivo el topic de sostenibilidad bueno quizás como yo esta pregunta gracias purificación además yo creo que es muy pertinente efectivamente porque quizás pueda dar lugar a un poquito de confusión entonces bueno primero decir que en la guía está perfectamente explicado cómo qué criterios se utilizan para cada tema entonces como Eduardo ha dicho ya varias veces y lo hemos puesto los enlaces en la presentación hay que consultar la guía pero bueno para ver este tema en concreto decir que cada propuesta tiene que definir en todas las propuestas vayan al tema que vayan cómo contribuyen al proyecto de ambición climática y medioambiental de la PAC de la política agrícola común el pacto verde y sobre todo a la estrategia farm to fork de la granja la mesa eso tiene que ir en cada propuesta y luego las propuestas que se centran específicamente en el tema de sostenibilidad es decir que van a a concurrir a ese tema entonces ya tiene que haber algo más de detalle explicando el enfoque de sostenibilidad que la organización proponente o los miembros de la organización adoptan y tienen luego también efectivamente cuáles son estos este enfoque de cara a la legislación de la Unión Europea en temas de sostenibilidad y de nuevo en la estrategia de la granja a la mesa cómo se van a promocionar los productos y el enfoque que se va a dar para que para que estas políticas de sostenibilidad sean eficaces en esa en esa campaña de promoción criterios también por ejemplo cómo contribuye el enfoque adoptado a proteger los suelos con el tema de la minimización de uso de fertilizantes de uso de clarecidas cómo se puede minimizar la contaminación y el consumo de agua reducir el uso de sustancias antimicrobianas es decir todos aquellos temas que contribuyen a la sostenibilidad pero de nuevo os invito e invito a todas aquellas organizaciones que quieran concurrir y entregar una propuesta a que consulten la guía porque está muy detallado espero que esto conteste la pregunta yo creo que sí que ha quedado claro me surge otra quizás es un poquito más diferente más general es posible que en un programa de promoción tenga como objetivo una región determinada como objetivo una región solo de un país quizás quizás yo pueda tomar esta pregunta en principio hay que recordar que las que las campañas del mercado interno tienen que tienen que englobar todo 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 el todo el país o sea si el país objetivo es Francia tocar solo una región del país obviamente no va a tener el mismo impacto que hacer una campaña en todo el país entonces en principio sería posible pero pero la pero la dimensión del proyecto no va a ser no va a ser la misma si si nos centramos en un solo en un solo en una sola región entonces el criterio el primer criterio de pertinencia uno de los conceptos es este como como con respecto a la descripción del del mercado como 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 esta campaña va a va a promocionar un producto en un mercado español de 50 millones de habitantes y solo nos centramos en una pequeña región el impacto el impacto no va a ser el mismo con lo cual si bien se puede cuando comparamos las propuestas habrá algunas diferencias vale pues muchas gracias nuevamente recordamos un poco a todos los que están inscritos en esta infoday que se está grabando y se va con de realizar tantas veces como lo consideren necesario pues muchas gracias Marta y Eduardo procedemos entonces ahora a exponer la segunda parte de esta infoday a cargo de nuestros compañeros del FEGA de aspectos importantes y de interés que tienen que ver con la gestión de los programas europeos entonces bueno por mi parte adelante Ana y María cuando queráis gracias por la en primer lugar me gustaría agradecer la invitación al FEGA para participar en esta jornada de información a los potenciales beneficiarios de estos programas como ya nos habéis presentado bueno soy la subdirectora de regulación de mercados que es la unidad que dentro del FEGA se encarga de la gestión de los pagos de estos programas en gestión compartida con la dirección general de industrias en concreto con la subdirección general de promoción alimentaria me acompaña en esta presentación mi compañera María Hilda García que es la jefe de área de promoción y bueno ella junto con todo su equipo pues son las personas habituales de contacto de los beneficiarios de estos programas en todo lo que tiene que ver con la gestión de los pagos en esta presentación vamos a exponerles de manera breve algunos aspectos de interés de gestión de los programas la normativa de aplicación que deben considerar vamos a hacer un resumen de las principales obligaciones y responsabilidades derivadas de la firma del contrato que digamos que es el documento que formaliza estas obligaciones de cara a la ejecución de los programas y finalmente pues algunos detalles de la subvencionabilidad del gasto y la justificación técnica de las actividades yo les haré una breve introducción y a continuación mi compañera María pues les dará un poco más de detalle con respecto a estos aspectos es importante para la correcta gestión de estos fondos destinados a esta medida el conocimiento por parte de los beneficiarios de toda la normativa que les es de aplicación y de las condiciones que regulan su concesión y las responsabilidades que adquieren como perceptores de la ayuda principalmente ya ha sido señalado por la comisión la normativa que aplica a estos programas está recogida en una serie de reglamentos el reglamento base que es el reglamento 1144 del 2014 donde se establecen las condiciones de estos programas de información y promoción este reglamento se desarrolló posteriormente en dos reglamentos el reglamento delegado el 1829 del 2015 y el reglamento de ejecución el 1831 de ese mismo año 2015 donde se establecen las disposiciones de aplicación del reglamento base esta normativa de los reglamentos comunitarios se recoge también en una normativa nacional en un real decreto que es del año 2017 el real decreto 38 del 2017 donde se establece la normativa básica aplicable en España a estos programas simples de información y promoción posteriormente este real decreto tuvo una modificación en el año 2018 por lo que siempre aconsejamos que se consulte la normativa consolidada toda esta información está disponible en la página web del FEGA en la sección de regulación de mercados y promoción alimentaria así que ahí tienen disponibles todas estas disposiciones para su consulta en resumen es importante que lo conozcan porque en ellos están recogidas las responsabilidades de llevar a cabo estas actividades de promoción no solamente llevar a cabo estas actividades sino aportar prueba de que estas mismas actividades han sido realizadas y que se han cumplido las condiciones impuestas para poder ser subvencionable el gasto en cuanto a la gestión de estos programas mencionarles que la autoridad competente designada en España es el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación y de forma compartida la gestión se asume por la Dirección General de Industria Alimentaria y el FEGA de manera resumida las tareas que se asumen por cada una de estas unidades en el caso de la Dirección General de la Industria Alimentaria a través de la Subdirección General de Promoción Alimentaria se encargan fundamentalmente del control de los procedimientos de selección de los organismos de ejecución de estos programas la coordinación de todo el proceso de firma de contratos y sus posibles modificaciones la supervisión de los materiales promocionales y el control de la selección de las empresas que llevan a cabo la evaluación de resultados por parte del FEGA a través de la Subdirección de Regulación de Mercados nos encargamos de la gestión de los pagos llevando a cabo los controles tanto administrativos en el 100% de los expedientes como controles sobre el terreno mediante muestreos o una serie de criterios de análisis de riesgo y aleatorios que aseguran la correcta ejecución de estos programas y por tanto la subvencionabilidad del gasto correspondiente Me gustaría también a continuación indicarles la importancia de dos documentos en la gestión de estos programas fundamental que es el contrato que es aquel documento en el que se establece el acuerdo entre los beneficiarios y los gestores y se establecen todos los derechos y obligaciones y las condiciones aplicables a la subvención A modo de resumen con la firma del contrato el beneficiario adquiere una serie de compromisos y me gustaría destacar algunos de ellos El cumplir con toda la normativa nacional y comunitaria que les es de aplicación La correcta ejecución del programa seleccionado de acuerdo con lo establecido en el contrato y en la normativa de aplicación Poner a disposición los recursos adecuados para la correcta ejecución del programa en el caso de adquirir bienes obras y servicios o bien subcontratar parte de estas actividades siempre esto es muy importante destacar se tendrá en cuenta garantizar la mejor relación calidad-precio y evitar en todo caso conflicto de intereses También es importante destacar la obligación que tienen los beneficiarios de poner a disposición de los gestores durante toda la ejecución del programa o incluso con posterioridad al mismo cualquier información que se le soliciten a fin de poder comprobar la correcta subvencionabilidad de los costes y es importante también destacar que deberán presentar en los plazos correspondientes tanto los materiales de información y promoción que van a utilizar en estos programas para que se pueda verificar la correcta que se ajustan al derecho de la Unión Europea y que se adecúan a lo establecido en el contrato y en el programa para poder realizar entonces los controles correspondientes de cara a las solicitudes de pago y también importante además de estos materiales promocionales enviar periódicamente en cada anualidad del programa el calendario provisional de actividades previstas y cualquier modificación que se produzca sobre las mismas finalmente los beneficiarios de estos programas en el contrato que firman asumen toda la responsabilidad técnica y financiera de la realización de los mismos es importante tener en cuenta estos efectos que deberán llevar una contabilidad analítica de los mismos que permita identificar ingresos y gastos relativos a la realización de estos programas aprobados y que permita hacer un seguimiento financiero adecuado abrir y mantener una cuenta bancaria única para todas las operaciones financieras de estos programas hasta la finalización de los mismos y finalmente pues someterse a cualquier control sobre el terreno o visita que sea requerida tanto por las autoridades nacionales competentes como por la comisión u otras instancias de auditoría que puedan supervisar el avance y realización de las acciones de estos programas todos estos detalles están recogidos en la guía de justificación de gastos que es un documento que también está disponible en la página web del FEGA y es un documento que tiene por objeto orientar a los beneficiarios en el cumplimiento de sus responsabilidades de cara a la adecuada justificación de los gastos a continuación le paso la palabra a mi compañera María Hilda que les detallará un poco más en concreto el contenido de esta guía de justificación de gastos y algunos aspectos que queremos destacar de la subvencionabilidad del gasto y la justificación técnica de las actividades que es muy importante de cara a que los pagos se puedan realizar de forma adecuada así que María cuando quieras por favor Bueno buenos días mi nombre es María Hilda García soy la jefa de área de promoción de la subdirección de regulación de mercados del FEGA y bueno pues como os ha explicado Ana nos encargamos de gestión control y pago de lo que sería la subvención una vez os hayan aprobado los programas la parte previa ya os la han explicado los compañeros de la REA a ver no queremos extendernos mucho tampoco en la información a daros ahora mismo porque entendemos que en lo que estáis concentrados es en la preparación de propuestas para conseguir la aprobación del programa pero sí que todos los años hacemos esta presentación pues con unas pinceladas de los dos documentos básicos que necesitáis pues para posteriormente la gestión de los programas los que ya habéis sido beneficiarios sabéis que bueno hacemos normalmente nosotros una vez se firman los contratos y se aprueban los programas hacemos unas reuniones bilaterales en las que pues os explicamos cómo se va a llevar la gestión y se suele llevar un seguimiento bastante cercano y cualquier duda y cualquier cosa siempre puede estamos a vuestra disposición para ello o sea que ahora mismo en esta presentación solo os vamos a indicar un poco pues los documentos básicos que serían necesarios en la gestión bueno por un lado estaría el modelo de contrato que como veis aquí como os ha comentado Eduardo está pendiente de actualizar la versión del 2021 tiene cambios como no está aprobada tampoco tenemos nosotros la nueva versión con lo cual me imagino que habrá cosas que cambien pero bueno cuando se publique pues simplemente pues que en el contrato que sepáis que aparte de todo lo que os compromete como os ha explicado Ana pues están las bases de cómo se gestiona y cómo tenéis que ejecutar el programa y lo que tenéis que ir haciendo es denso pero bueno sí es importante que lo leáis y muchas veces muchas de las dudas que tenéis tienen respuesta ahí en las cláusulas que son un poco es verdad que es un documento denso de leer pero contiene mucha información por otro lado está la guía de justificación de gastos que como os ha comentado Ana está colgada en la web en el apartado de su dirección general de regulación de mercados y bueno pues la vamos actualizando y en ella pues aquí como veis tenemos un poco el índice de la guía tampoco vamos a entrar en detalle pues porque no tiene mucho sentido que esto ya cuando os aprueben los programas os concentraréis más en ello y bueno pues por un lado como veis tenemos las obligaciones de la entidad proponente derivadas de la firma del contrato que es lo que os ha comentado Ana y luego pues hay unas indicaciones de cómo se realizan las modificaciones de acciones de las acciones de información y promoción en principio el reglamento lo que contempla es que los programas se ejecutan conforme habéis o se han aprobado en el anexo 1 que va a ser vuestra propuesta irá como anexo 1 en el contrato entonces el programa se tiene que ejecutar conforme el anexo 1 pero siempre surgen algunos cambios o pequeños cambios que se puedan realizar y esto pues aquí os explicamos un poco cómo deberían de realizarse bueno habla del periodo subvencionable también de los gastos subvencionables y no subvencionables que ahora os lo contaré un poco también eso está recogido en el contrato entiendo que el nuevo modelo de contrato lo recogerá también y supongo que no cambiará mucho y bueno pues por otro lado recogemos en el apartado 6 los requisitos específicos de las solicitudes de pago como sabéis podéis hacer una solicitud de pago de anticipo de pagos intermedios y pagos de saldo aquí os explicamos los requisitos básicos lo que hay que hacer para la presentación luego hay otro apartado de requisitos generales y bueno pues una serie de anexos pues con los documentos que podéis necesitar pues en toda la gestión de todo esto como veis este es el enlace donde tendríais colgada la web ya te digo la que está colgada ahora mismo es la versión del 2020 pero bueno la actualizaremos probablemente en breve a ver uno de los aspectos que destacábamos antes que tendríais que tener en cuenta y que nos ha generado a veces problemas en la presentación de los programas lo que no sé ahora es si el cambio del formulario pues me imagino que ocurriría algo similar vosotros presentáis los programas pues antes eran unos paquetes de trabajo me imagino que esto no cambiará mucho pero vosotros describís una serie de acciones a ejecutar y luego hay un presupuesto a veces nos pasa que no hay una correlación entre este presupuesto y estas actividades y nos volvemos un poco locos luego en la gestión entonces sí que os hacíamos esta recomendación de que exista una correlación entre lo que explicáis en la propuesta de ejecutar y el presupuesto tampoco voy a profundizar porque ya os digo que no sé si esto habrá cambiado mucho en el nuevo programa antes era así el cuadro presupuestario tiene una serie de acciones y una serie de apartados y bueno aquí sí que os queríamos explicar un poco los gastos subvencionables que entiendo que pues tampoco cambiarán mucho el tipo de pues para que no olvidéis detallar los costes del programa en cada apartado es importante también detallarlos en su apartado porque si no luego pues a la hora de de pagar pues puede haber problemas entonces bueno el contrato el reglamento en cualquier caso se contemplan cuatro tipos de costes que son los costes de personal directos que en la versión anterior del contrato era el tipo A tenía una tarifa mensual una tarifa diaria en función de si si los gastos o sea si la persona se dedica en exclusiva al programa o era por horas luego hay unos costes directos de la subcontratación que básicamente recoge los costes del organismo de ejecución que subcontratéis y aquí es importante pues destacar que para el pago en los programas simples solicitamos las facturas de proveedores no nos quedamos en la factura del organismo de ejecución sino que hay que ir más allá a la factura de proveedor y como ha explicado Ana el organismo de ejecución está sujeto a los controles y a presentar todos los documentos de pago por otro lado pues están los otros costes directos aquí pues ya os lo estoy explicando con el modelo de contrato anterior no sé si habrá algún cambio pero bueno en principio me imagino que tampoco habrá demasiada diferencia en este apartado se recogen los gastos de viaje a veces no se os olvida incluir los gastos del coordinador cuando tiene que ir por ejemplo pues a supervisar acciones en terceros países o en otros lugares pues es importante que también tengáis en cuenta que hay que presupuestarlos en este apartado también van los costes de amortización o alquiler de equipos e infraestructuras y bueno pues otros bienes y servicios bienes fungibles o suministros o otros temas así varios en este apartado dirían también incluidos los bueno en realidad van en otros costes subvencionales de las organizaciones proponentes el certificado de los estados financieros que comentaba Eduardo que ahora es a partir de los 325.000 euros entonces tenerlo en cuenta presupuestarlos no porque luego si no pues pues puede haber problemas de que si el informe hay que hacerlo y hay que pagarlo pues mejor que esté presupuestado para que podamos pagaros el IVA no recuperable va en el apartado de otros costes subvencionales de las organizaciones proponentes igual muy importante aunque puede ser que estéis exentos de declarar el IVA pero hay que presupuestarlo si no lo presupuestáis luego no se puede incluir entonces es muy importante que si estáis exentos y no vais a tener que incluir el IVA pues que siempre tengáis en cuenta ese IVA porque nos encontramos con muchos programas pues que al final tienen problemas presupuestarios por no haberlo tenido en cuenta y en este apartado general de otros costes subvencionables pues van también los gastos de garantía de prefinanciación que se refiere pues la garantía si solicitáis un anticipo que como sabéis hay un anticipo bueno y si no lo sabéis está en el reglamento en la normativa podéis solicitar un anticipo del 20% del presupuesto total del programa y se 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 conceda al principio del programa y bueno pues este anticipo requiere una garantía que tiene unos gastos y bueno pues estos gastos de garantía son subvencionales pues también tenerlo en cuenta a la hora de presupuestarlos y por último pues están los costes indirectos que serían un 4% de es un atal tanto alzado de los costes de personal subvencionales entonces pues estos costes indirectos también pues es bueno tenerlos en cuenta para para presupuestarlos y bueno pues aparte de los tipos de gastos subvencionables que a lo mejor es lo que más tenéis que tener en cuenta a la hora de preparar la propuesta ahora por otro lado está el tema de la justificación técnica y las evidencias tan importante es que ejecutéis las acciones como que nos presentéis pruebas de que se han ejecutado entonces a la hora de diseñar las acciones y los programas es muy importante que tengáis en cuenta esto la acreditación de la realización de las actividades que con la concesión de la subvención no solo asumís la responsabilidad de llevar a cabo las actividades como os ponemos aquí sino que además tenéis que aportar pruebas de ello entonces muchas veces hacéis una acción se os olvida hacer fotos presentar evidencias y luego es un problema con las auditorías también tened en cuenta cuando hacéis acciones pues que hagáis una una previsión de cómo vais a presentar esas evidencias porque haz lo mejor pues os voy a poner un ejemplo haces una acción de promoción en punto de venta pues no saquéis una fotografía de la azafata o el stand vacío o sacáis una fotografía de la acción ejecutándose o si hacéis acciones con siempre pues yo que sé en distintos sitios que se vea la gente que se vea la acción en sí que se pueda ver que se está ejecutando esa acción como en la guía tenéis ejemplos de evidencias de todos los tipos de acciones que hay en los programas y bueno son ejemplos no necesariamente tienen que ser eso pero bueno sirven un poco de orientación y nada pues como veis aquí pues las evidencias tienen todo tipo de soporte pues vídeos fotografías clippings pantallazos web pero bueno sobre todo que tengáis que tengáis en cuenta que las evidencias al final es lo que queda de la ejecución de vuestros programas y que es muy importante que tenga permanencia incluso se están haciendo ahora se están utilizando las fotografías georreferenciadas que te dicen el lugar y la fecha en la que se ha realizado la fotografía entonces bueno es importante porque las auditorías bueno no lo hemos comentado pero estamos sujetos a muchas auditorías si os aproban los programas pues aparte de nosotros cada pago sufrimos una fiscalización previa de la intervención delegada del FEGA tenemos auditorías de nuestra auditoría interna hay auditorías de las intervenciones territoriales si se os aprueban los programas y los beneficiarios que ya estáis en ellos sabéis que hay muchas auditorías de la comisión del tribunal de cuentas entonces por muy flexibles que nosotros queramos ser y por mucho que confiemos en la ejecución de estas acciones luego puede venir una auditoría posterior y el tema evidencias es verdad que a veces es un poco subjetivo y hay que intentar que sea lo menos lo más objetivo posible con fotografías con informes bien justificados de que esas demostrar que esas acciones se han hecho igual una tienes que hacer una fotografía del material que vas a del diseño por ejemplo del material que vas a usar pero luego una vez lo has lo has producido y lo has utilizado en una acción es importante que aparezcan las fotografías y un poquito eso es el otro tema que queremos destacar que cuando si se desaprueban los programas y los ejecutáis pues que lo tengáis en cuenta y bueno pues nada más no queremos entrar mucho más para tampoco asustaros con todo el papel que implica luego la gestión y pago lo importante ahora es que pongáis mucha ilusión en hacer vuestras propuestas y bueno pues que que consigáis que se os aprueben estos programas pues nada muchas gracias Vale muchas gracias María y Ana sin lugar a dudas las condiciones la responsabilidad de la normativa los documentos la factura las evidencias son dos aspectos muy 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 importantes a tener en cuenta para llevar a cabo y a buen término este tipo de acciones dentro de los programas así que muchas gracias no parece que haya muchas preguntas así que probablemente debido a la claridad en la exposición entonces en un principio iba a clausurar la jornada don José Miguel Herrero Velasco el director general de la industria alimentaria pero por un tema sobrevenido pues no ha podido ser así que bueno pues procedemos un poco a ir finalizando la jornada agradezco enormemente la calidad de la información la claridad en la exposición los consejos y las recomendaciones aportados así que agradezco muchísimo gracias Marta Eduardo Ana y María por vuestra colaboración en esta InfoDay que bueno pues que sin duda es de gran interés para todos los que la han ido siguiendo y bueno pues por mi parte para ir finalizando creo que la promoción es un elemento clave para la mejora de la competitividad de los sectores agroalimentarios se ha destacado que España junto con Italia y Francia son los países con mayor número de programas que reciben cofinanciación de estos programas se ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años para ser uno de los países que más presupuesto se ha recibido por parte de la Unión Europea en promoción alimentaria y que este es un instrumento comunitario que permite dar a conocer a nuestros alimentos de España y el modelo productivo europeo tanto en el mercado interior como en los terceros países y es muy importante animo animo de verdad a las organizaciones interprofesionales a las responsables de las denominaciones de origen de las IGP y de cualquier figura de calidad de así como a las organizaciones de productores a que se animen a presentar propuestas a la comisión ahora al Real que era el anterior Chafea este año un poco con los nuevos topic y la nueva orientación o la importante orientación que está cogiendo la Unión Europea en la estrategia de la granja a la mesa y en el Pacto Verde animo muy especialmente a las organizaciones y entidades que tienen que ver por la votación presupuestaria que van a tener en estos programas que tienen que ver con la producción ecológica España cuenta con un importante sector ecológico y puede ser un gran beneficiario y demostrar nuestro potencial en otros estados miembros y en terceros países también animo a organizaciones y entidades que tengan que ver con frutas y hortalizas y que estén dentro del marco de prácticas dietéticas saludables sin olvidarme porque también es importante es verdad que a lo mejor no tiene tanto presupuesto como otros años pero a sectores tan importantes para España y para nuestra dieta mediterránea como puede ser el vino el aceite y las carnes entonces bueno por mi parte intentar animar a todos que se presenten hemos hecho esta jornada que como hemos dicho va a estar disponible en la web alimentosdeespaña.es y por lo tanto podrán acceder a las presentaciones y animaros a todos aquellos a realizar unas propuestas serias de calidad para que bueno conseguir que se asignen acciones de promoción en el exterior y que por tanto nos conozcan más allá de nuestras fronteras por nuestra parte nada más pues agradecer una vez más a vosotros vuestra intervención y yo creo que aquí ya nos despedimos vale adiós gracias Gracias.